Hasta la fecha las 16 regiones del país se encuentran en emergencia de influenza aviar de alta patogenicidad lo que corresponde a 150 zonas bajo control sanitario activas a nivel nacional ello denota claramente el avance de la enfermedad desde la zona norte al sur del país muy en concordancia con el movimiento de aves migratorias estos datos fueron entregados por los exponentes que participaron en el seminario denominado control vigilancia y bioseguridad en influenza aviar desafíos para chile realizado por el ministerio de agricultura en cooperación con la comisión del ramo de la cámara de diputadas y diputados en las dependencias de la biblioteca del congreso nacional en el evento participaron el ministro de agricultura esteban valenzuela el presidente de la comisión técnica de la cámara diputado juan antonio coloma representantes de la sociedad civil y de las empresas agro carne y agro super el ministro valenzuela señaló que es importante seguir actuando con la máxima responsabilidad en todas las dimensiones de la influenza aviar resaltó que el virus es altamente patógeno y que ningún país que lo ha tenido ha logrado erradicarlo por su parte el presidente de la comisión de agricultura juan antonio coloma enfatizó que la instancia acordó trabajar en conjunto con el ministerio del ramo para obtener recursos que vayan en ayuda de las pequeñas y medianas empresas estamos frente a casos de productores de pequeñas y medianas empresas que se han visto obligados a sacrificar la totalidad de sus animales esto frente a la presencia de la gripe aviar en sus planteles remarcó en la oportunidad también expusieron los médicos veterinarios carlos orillana jefe de la división pecuaria del sac y por serna pesca carlos navarro jefe del departamento de salud animal y marcelo ulloa coordinador científico quienes dieron cuenta del trabajo que han realizado para el control y vigilancia del virus además entregaron detalles sobre el reforzamiento de las normas de bioseguridad orientadas a los planteles productivos de aves ya que es una herramienta clave para reducir el riesgo de introducción y propagación de esta enfermedad